Música Hola amiguitos, como estan? Yo soy Chiqui y hoy estamos haciendo un nuevo video en Piggy Y hoy les voy a enseñar como desbloquear la pagina Del capítulo 5, SeaWorld Bueno, vamos a darle player Aquí es el Bugdorf Ahí se está cargando las alcantarillas Bueno, ahí desde donde despauneamos Vamos a abrir la puerta Y de frente te vamos a encontrar la caja fuerte morada Al costado, en el piso tenemos la primera denota Amiguitos Es un poco difícil de pillar Y ahora sí que vamos a acercarnos La cámara la va a poner en primera persona Y ya está Para la segunda denota Vamos a irnos por aquí Hasta llegar a donde despaunea Piggy Vamos a buscar este mapa Tiene muchos pasadizos Pero ahí nos ha subido A ver por aquí Frente al candado rojo Ahí en este mundo, ahí en la pared tenemos la segunda denota Amiguitos La tercera denota está al costado de una de estas máquinas que necesitan el destornillador Aquí podemos ver la tercera denota Bien, la cogemos Ya está Ahora la vamos a buscar Bueno, el tipo no me mata ya que es un contacto Y me está ayudando a pasar en el mapa Para la cuarta denota necesitamos la madera Y la vamos a colocar aquí Seguimos en el camino Cusamos la otra madrita Ahí está, por aquí Y en esta entrada Aquí al costado En el muro de la entrada Ahí tenemos en la pared La cuarta denota Muy bien, amiguitos Para la quinta nota Ya tenemos que haber puesto el destornillador en estas dos máquinas Son dos de estas Y también las truercas Para que se nos abra otro piso hacia abajo El sótano Vamos a bajar por aquí Vamos a irnos de este lado Y ahí veremos que está el caldado celeste Vamos a necesitar la gravedad celeste Aquí mismo está abajo Bueno, aquí es para un lado aquí abajo Y vamos a abrir la puerta Ya, seguimos, seguimos de frente Al lado izquierdo Aquí en la pared izquierda Tenemos la cinta nota Bueno, en esta parte ya se acabó Vamos a seguir Y cuando ya hemos pasado varias cosas Le han dado a la escobita A las hermanitas de decir Y ya nos podríamos escapar Pero, amiguitos Me falta una última nota Vamos a mostrarles Así que no sé qué hacer Si me escapo Oh, men, espero un poquito Para enseñarles La última nota A ver, qué hago Bueno, por lo tanto Tengo un parásito aquí Para cuidar Y ya que ahora le estamos con el bot Voy a ir a buscar Voy a dar una última Se queda, amiguitos Porque la verdad Ya no sé dónde le voy a buscar No, hay otra A ver, a ver Vamos a ver, amiguitos Ya no me queda un minuto Amigo No sé si me escapo Oh Ah, bueno Ya le voy a mamaciar Al borrón Así que ya tengo un poquito De ventaja No, no, no Porque aquí tampoco No hay nada, amiguitos Creo que vamos a bajar Otra vez A ver Otra Mira, ahorita Ya le doy Me queda 30, 37, 3 segundos A ver Vamos a bajar Y aquí Bueno, aquí le voy a la otra puerta A ver Aquí Vamos a abrir La puerta Sí, sí, sí Ahora aquí que están, amiguitos Atrás de la puerta Ahí encontramos Tenemos 17 segundos Para esta panena Porque ya no creo Que lleguemos A, amiguitos Bueno Espero que les haya gustado Muchos este video de hoy Si te ha gustado Deja tu like Y suscribete Que me pongo muy feliz Chau Voy a intentar Y llegar No Acabo el tiempo, amiguitos Chau 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 Chau